Muy buenas a todos, mi nombre es Artador y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, al fin ha llegado la nueva actualización de Marvel Marvel Future Fight, aquí está Infinity War, a lecta de actualización Aquí vemos, bueno, según abrimos la pantalla recién actualizados Vemos aquí y nos encontramos con algunas de las cosas nuevas que han traído La verdad es que tenía muchísima ilusión de traer esta review de esta actualización Y bueno, lo primero que vemos es un nuevo sistema de crecimiento Haz que tus personajes sean más poderosos aún con los nuevos sistemas de potencial y categoría 3 Además nuevos uniformes, la primera actualización de uniformes de los Vengadores Infinity War ya se ha completado Esto nos dice que evidentemente ya lo sabíamos, pero bueno, nos dice que dentro de poco O bueno, relativamente poco vendrá una nueva actualización de uniformes donde nos añadirán más uniformes Es decir, que esta actualización no va a ser la definitiva, se va a seguir actualizando Seguramente con cosas nuevas que nos van a traer Y por último se ha añadido un nuevo tema de batalla legendaria Disfrutes de los Vengadores Infinity War en batalla legendaria Vale, muy bien Cerramos, aquí tenemos Batalla legendaria Los Vengadores de Marvel Infinity War Disfruta de combates alucinantes en batallas legendarias Y gana recompensas Juega con un personaje equipado con uniforme de los Vengadores Infinity War Personaje de gratuitos disponibles Has conseguido recompensas adicionales con el crecimiento del personaje y los desafíos Le damos a ir directamente Y aquí vemos Nos mete en batalla legendaria Donde tenemos la de Thor Ragnarok Como veis, bueno, antes de llegar a esto yo quería ver esto Bueno, vale, muy bien Como siempre las ofertas ¿Veis? La primera mejora que nos encontramos es esta maravillosa mejora visual Creo que mola un montón esta primera mejora La verdad, bueno, gráficamente me gusta más Lo han ordenado un poquito más Como veis abrimos el menú de la izquierda Y tenemos todas las cositas, en fin Todas las cosas secundarias, por decirlo así Donde podemos encontrar las cosas Por ejemplo, tenemos aquí el buzón Aquí tenemos las recompensas, ¿vale? Estos son las recompensas de primeros uniformes Recompensas, pues, bueno Por haber hecho el mantenimiento Que nos han regalado además 50 puntos de aumento Fantástico Y luego, bueno, pues aquí una explicación de la actualización ¿Vale? Fantástico Bueno, pues llegamos aquí Como vemos, pues eso Tenemos aquí Han mejorado las cositas En fin, bastante guay Luego tenemos el chat Que también lo han cambiado un poquito Respecto al equipo Bueno, pues han metido aquí una opción De vamos a poder ir al equipo Luego tenemos aquí una opción De vamos a poder ir a la tienda Luego tenemos aquí Las misiones de evento En el que, como veis Vamos a tener aquí completando ciertas misiones Para poder conseguir alguna de estas cosas Evidentemente, creo que la más recomendada de todas Seguramente sea la del paquete de mejora de uniforme O el vale de desarrollo a categoría 2 Si no tenéis problemas A ver, esto está realmente pensado Para los Vengadores Infinity War Si tú tienes a todos los personajes subidos No necesitas el selector Si los tienes en tier 2 No necesitas el vale de desarrollo Estas recompensas son para subir su maestría Sube su equipo Un poquito de energía Y un poquito de dinero Para invertirlo Para subirlo Así que en mi caso Lo que más recomendaría O bajo mi punto de vista Es coger el paquete de uniforme mítico Si te vas a coger Uno de los uniformes Porque directamente lo subes Y directamente estará relacionado Con esa misión Que ahora vamos a ver Que bueno Pues tendrá más recompensas Igual que la Ragnarok y Black Panther Si consigue subir el uniforme a mítico Como veis aquí Son misiones normales No hace falta hacer nada especial Vamos a ir consiguiendo Esos materiales Esas insignias de evento Con las que luego vamos a invertir Acaba en 7 días Tenemos una semana ¿Y cuántos podemos conseguir? 10, 20, 30, 40, 50 al día 7 por 5, 35 Justo vamos a tener Para poder comprar El mítico El vale de desarrollo A categoría 2 No vamos a poder conseguirlo Probablemente en la tienda Podremos sacar esas insignias Eso es la verdad Un poco flojillo La verdad Me gusta esto De la misión de evento Como han puesto ahí Como mola Como le han dado Y como han cambiado el icono Luego tenemos aquí Una acción Donde tenemos la lista de tareas De las cosas que vamos a tener Que ir haciendo normalmente Como veis ahí Yo tengo algunas completadas Y me quedan otras poquitas Por completar Por ejemplo Jefes mundiales Que yo quería llegar aquí Vale Jefe mundiales Enfrentaré a poderesos jefes En el modo jefe mundial Puedes seleccionar 3 personajes principales Y 5 aliados Lo típico de siempre Y consigues materiales De desarrollo De jefes mundiales Como veis Eso es lo que habíamos visto En la review anterior A la actualización Aquí tenemos las opciones Que podemos luchar En este caso Como veis Sale con una estrellita En enano Vale Porque es el que toca Y tiene beneficios Luego como veis aquí Tenemos a próxima Que sale con un icono En el que si yo entro A la misión Tengo las 3 opciones Y yo le doy a principiante Ahí como vemos Las recompensas Tenemos Premio especial De jefe mundial Antimaterial de rango 1 Y piedras nor La normal Que como veis Sigue siendo Las mismas recompensas Y las definitivas Que ya me da Esos materiales Que estuvimos hablando En la review Registro de titán de combate Polvo dimensional Paquete de componente de titán Y el fragmento De cubo cósmico Que si os acordáis Lo estuvimos viendo En su día Vale En el vídeo Que como he dicho Lo habría dejado por aquí Vale Para subir los personajes A categoría 3 Ahora veremos a eso Como veis Han Bueno pues han colocado Las cosas Han puesto a la orden negra Por un lado Y al resto Por otro Me gusta Como está diseñado La verdad Que más cositas Nos han traído Bueno Algo bastante importante Vamos a ir directamente A ello Packs de uniforme A la venta Como veis Todos esos uniformes Que habíamos hablado Ya he hablado Con algunos suscriptores Vale Como José Zapata Que ya se ha comprado La mayoría De ellos Y me ha estado Comentando Vale Si me perdonéis Un segundito Voy a coger El teléfono Porque también Quería mencionar El apoyo Y la ayuda De Classic Man Que me ha estado Comentando bastantes cosas De la actualización Así que muchas gracias A José Zapata Y de Classic Man Bueno pues José Zapata Nos ha dicho Los uniformes Que más merecen la pena Y aquí lo digo Los uniformes Que de momento Que más merecen la pena Son el de Capitán América Vale Aparte de evidentemente Por ese tier 3 El uniforme Le da probabilidad De tener inmune Vale Y Eso es bastante interesante ¿No? Además Bueno pues En el estilo tier 3 Tendremos una habilidad nueva Ahora iremos al tier 3 Otro uniforme Muy recomendado Es este Crea un escudo Igual de un 50% De la vida El escudo se regenera Cada 3 segundos Cada 3% Cada 1 segundo Y absorbe 10% El escudo normal Y se ha modificado La habilidad número 5 Del personaje Que la verdad Bueno visualmente Mola bastante El otro Que también Nos han recomendado Evidentemente Era el de Thanos Ya hemos visto Alguna review por ahí Si queréis Pues moveros por Youtube Porque tenéis muchas reviews Del uniforme Y la verdad es que me parece Una barbaridad Creo que hasta el precio Lo merece Sobre todo muy importante Las mejoras de ataques Y defensa 20% de mejora Eso está muy muy bien Y la pasiva de Thanos Que es reduciendo Un 30% El daño que inflija La clase superhéroe Y todo el daño Se reduce en un 20% Además se ha modificado La habilidad número 5 Me parece un uniforme Bastante recomendado Si tenéis subido a Thanos Luego Bueno Otros uniformes Que están muy bien Evidentemente Esperábamos bastante de este Pues sí Ha mejorado mucho Bastante daño en área Bastante daño potenciado Como veis ahí Aumenta la probabilidad de esquiva Al atacar con una probabilidad Del 35% Aumento del 10% De los ataques Aumento de las velocidades Aumento de la probabilidad De crítico En fin Aumento del daño puro Y se ha modificado La habilidad número 5 Que recordar Que era una habilidad Que en el uniforme De Spiderman Homecoming Estaba bastante claro Era muy esencial Como veis aquí El ataque y la defensa Sube en un 15% Otro uniforme Que vamos a tener Es este Como veis Probabilidad de esquiva Baby Groot Y en este Penetración de defensa También está muy guay Pero bueno Dicen que Tampoco es gran cosa Que hay que Bueno Mejorar algunas cosas Del personaje Porque Tampoco es que sea Muy esencial Ese uniforme Además Otro uniforme El de Black Willow Vale Willow que le tenéis aquí Como veis Aumenta del daño Probabilidad de crítico Vale Está bien Porque tiene bastante Daño en área Pero tampoco es esencial Ni le hace ese Mega personaje Que pensábamos Que podía ser Aún así Evidentemente Que lo va a mejorar Otro uniforme Que dicen que está muy bien Es el de Thor La verdad es que Visualmente Mola una barbaridad Ahí con su maza Impresionante Todo el daño Se reduce en un 15% La pasiva tampoco Es muy grande Pero es que han dicho Que aguanta bastante Y sobre todo Pega mucho en área Por eso es bastante Interesante Otro personaje más Que ha subido Tenemos aquí Como veis La pasiva De soldado de invierno Windy el sword Tampoco es muy buena O sea que tampoco Es muy merecido Este uniforme Por eso tampoco Le voy a dedicar El de Corvus Aumenta de ataque físico Aumenta en 15% El daño de la clase Superhéroe Tampoco es que sea Muy impresionante Pero bueno Merece algo la pena Ya solo sea por Visualmente Mola bastante Y otro que mejora Bastante es esto Potencia los efectos De rompeor de oscuros Y persuasión incesante Mola bastante El de medianoche Y sobre todo La mejorará bastante Así que Principales uniformes Recomendados Capitán América Iron Man Y Spiderman Thanos Cuatro uniformes Recomendados Algunos que varían Un pelín al personaje Black Widow El de Thor Está bien también Y medianoche Y otros que tampoco Es que sean Excesivamente buenos El de Groot El de soldado de invierno Y el de Corvus Vale Como veis aquí Tenemos a la venta Ciertos Como por ejemplo El de Black Panther Además Como antes había dicho De Classic Man Me había dicho Que los uniformes De la era De Ultron Vale Estos Que yo los tengo Comprados Los tenéis ahora mismo De descuento Como veis Este es el nuevo Vale Bueno pues los de la era De Ultron Estos que los regalaron Hace unos años Vale Yo también tengo este Lo regalaron hace unos años Al igual que los de De Ultron Vale Los tres uniformes De Ultron Lo tenéis A uno de oro Algunos uniformes Y otros a 500.000 de oro No sé si Cogí en su día Como veis Estos todos súper baratos Vamos a ver si Nos dieran Algún uniforme No Vale Y el de visión De la era de Ultron También lo tenéis Bajito de precio Así que bastante recomendado Vale Y bueno Pues de momento No tenemos más De la era de Ultron No Así que Bueno pues esos uniformes Estaros atentos Porque vais a poder adquirirlos A un precio Bastante más bajo Ya me saltan aquí Las brechas dimensionales Como habéis visto Hemos tenido suerte Justo alguien nos ha abierto Una brecha Y nos saltan ahí abajo Respecto al equipo Vamos a hablar De lo que tanto Queríamos ver Que es De ese tier 3 Tan maravilloso Como veis aquí Capitán América Ya vamos a poder Mejorarle El equipo del personaje Vale Como veis aquí Tenemos las cosas El nivel Hemos alcanzado El nivel máximo Pero vamos a tener Que adquirir potenciales Y lees aquí Debes completar Jefes mundiales Normales O jefes mundiales Definitivos Para obtener potenciales Así que Directamente Lo que vamos a hacer Es Vamos a ir A las misiones Que tenemos aquí Nos vamos a meter En jefes mundiales Vamos a probar Medianoche Y directamente Lo que voy a hacer Es meter A la última Medianoche próxima Vamos a meterla Voy a intentarle Meterle un equipo Bueno así Un poquito normalito Primero para probar Bueno Básicamente Primero lo que vamos a hacer Es ir así Un poco más a saquillo La verdad Para que nos vamos a engañar Vamos a ir con ese equipo Vamos a poner Aumento de ataque De energía Así mismo Y directamente Lo que vamos a hacer Es que vamos a probar A ver cuánto daño Nos va a hacer A ver si es difícil No es difícil Y depende de la dificultad Pues tendremos que tirar De pasivas De algunos personajes Lo que he estado viendo Sobre todo Es que En este modo El personaje tiene Un montón de vidas Aquí acaba de activar Probablemente no consigamos Hacerle mucho Como veis Tiene 15 vidas Dice Me parece impresionante Le tenemos que quitar Las vidas En 15 En 4 minutos Ahí le acabamos de quitar La primera vida Como veis Está Bueno de momento Vamos bastante bien Pero el daño Que nos pueden hacer Los efectos Ahí nos ha salido Un mensaje Los efectos De habilidad definitiva Se activarán O sea que En breve Vamos a empezar A activar Los efectos De habilidad definitiva De los personajes Vale Aquí estamos Con la inmunidad Vamos a meter Las habilidades Vale Nos vamos a dar Una voltecilla A ver si la podemos Stunear Yo lo que creo Es que quizás Andemos un poquito Justos de tiempo No lo sé Ahí nos van saltando Todo el rato Los mensajes De que Bueno Pues se va a activar La habilidad definitiva Ahí vamos a llamar A nuestros compañeros Ya nos ha empezado A pegar Un poquito más Pero bueno Como sabéis Bueno Vamos viendo Que vamos bajando La vida Fijaros lo que Acabo de sufrir En este caso Jean Grey Ya se han activado Las habilidades Y de repente Ha empezado A destrozarnos Para que veáis Que es más complicado De lo que parece Fijaros La vida de Fenix Como nos va envenenando Y estamos intentando Bajarla Como veis Es bastante más difícil De lo que yo decía O pensaba Vamos a sacar a cable A ver si podemos Echar una manilla A ver si su vida Empieza a bajar Gracias a cable Pero bueno Hemos perdido a Jean Grey Fijaros la dificultad Que tiene Es bastante más difícil De lo que parece Aunque bueno Es verdad que tenemos Aquí a los personajes Hay que meter personajes Que estén relativamente Bien equipados Y sobre todo personajes Que sean capaces De aguantar un poquito El daño Porque si no Como veis Nos empiezan a chuflar Y sobre todo Que tenga algún escudo Pues que reduzca Vale Aquí acaba de meter ya La siguiente transformación Recordad que todavía Le quedan 7 vidas Eso es una puñetera barbaridad Fijate ahí Estoy recibiendo daño Y fijaros el daño que tiene Nos empieza a volar La cabeza Fijaros Es impresionante La verdad Ahí tenemos que estar Bastante en cuenta Ya acaba de caer también Como veis No es tan sencillo Vale Vamos a darle A volver a jugar A ver que equipo Podemos meter Vale Como veis Tiene sus dificultades Podemos pinchar el normal Pero nuestra intención Es siempre sacar el definitivo Vamos a probar Otro equipo más En el que vamos a meter Por ejemplo Esta combinación Que es una combinación Bastante fuerte Vamos a quitar A Iron Man En este caso Vamos a meter a Cable Para que nos dé una prueba De ley crítico Y vamos a probar Con un equipo En el que Bueno Tenemos un personaje Que regenera algo de vida Como es Wolverine La verdad es que Yo sabía Que esto iba a ser Bastante complicado Pero no sabía Hasta que punto Iba a llegar Esto va a dar importancia A coger personajes Que de verdad Sean interesantes Vamos a ver si podemos pedir Ayuda Vamos a utilizar Nuestras habilidades Y sobre todo Al principio Como veis La vida que podemos bajarle Se baja de una manera Bastante sencilla Pero llega un momento En el que Nos empiezan a pegar Bastante Entonces hay que estar Un poquito atentos A que Bueno pues Cuando el personaje Empiece a pegar bastante Intentar esquivarlo Un poco Como veis ahí Ya hemos llevado A la fase 11 Y ha habido momentos En el que ha empezado A pegarnos Más de lo que pensábamos Fíjate Que ese veneno Que nos hemos encontrado Es lo que nos ha quitado Tanta vida Entonces ahí bueno Pues activamos un poquito El escudo Vamos a ver si podemos Fijaros que ya está Fénix ya está Prácticamente muerta A ver si podemos Curarnos un poco Haciendo un poquito De daño Vale Quiero que Bueno pues Me intente Ser bastante de utilidad Fénix Hay que jugar quizás Con un poquito más De estrategia De la que yo he jugado Hasta ahora Echando un poquito Los rayitos Y ahí Sobre todo evitar Ese veneno Que hemos visto Que cae Ya hemos aguantado Un poquito más que antes Vamos a acercar ahora Un poquito a Wolverine A ver si aguanta Un poquito más Wolverine Que bueno O hace un poquito más De daño Vale Siguiente fase Creo que va a ser Bastante más complicado De lo que parece Hacer el modo normal Y lo que quería ver Era ver el daño Que puede llegar A sufrir Wolverine De hecho Bueno Vamos bien de tiempo Le quedan cuatro vidas Pero quería ver Cuánto es capaz Fíjate Mira todas las mermas Que me ha metido En un momento Vale Ahí me han aparecido Se me ha puesto todo morado Ha sido impresionante La verdad Lo bueno que tenemos Con Wolverine Es que regenera mucha vida Y esta es la última fase Que le queda Vale Lo habríamos completado Con Wolverine A ver Si Fin del modo definitivo De jefe mundial Fijaros la cantidad De personajes Que hemos tenido que utilizar Para potenciarlos Vale Aquí hemos llegado Al nivel uno Directamente ya Subimos a nivel dos y medio Y estas son las recompensas Que nos vamos a llevar Como veis No toca solo uno Paquete de titán Material para desarrollar Categoría tres Vale O sea que ya nos han dado Han aumentado Las Los Regalos Vamos a ver ahora Como o donde se guarda Y como podríamos Utilizarlos Aquí tenemos la recompensa mensual Porque Justo es la hora Vale Me he llevado una caja De cromos legendarios Y vale Vamos directamente a darle Al equipo Y en este caso Vamos a darle Al capitán América Tenemos que equiparles Entonces Probablemente Lo que haremos Será comprar El uniforme Vale Para ir Subiendo a los personajes Lo que quería ver también Vale Es que tenemos que equiparles Para matar a esos jefes mundiales Es si vamos a poder Subir también Ves A este no Pero a este si A este si Yo le di a desarrollo Ya estamos Ahí están los personajes Que vamos a poder desarrollar Veis Ahí si yo le voy dando Me aparecen Perdón Ciertos personajes Que yo puedo desarrollar A categoría tres Los que estuvimos Diciendo Los que no voy a poder Pues no puedo equiparles Entonces yo quería probar A ver Si también me vale Por ejemplo Hacer otro jefe mundial No esto no Porque ya se me ha actualizado Vale Vale jefes mundiales Yo quería ver Luchar por ejemplo Contra medianoche Pero evidentemente Con el equipo que tengo No voy a poder Le voy a meter en normal A ver que pasaría Si yo le meto Al capitán América Con Iron Man Vale Esto es Bueno probar un poquito Aquí Vamos a poner este equipo Y vamos a poner A Doctor Strange A Cable Vamos a meter También a Jim Gray Vamos a meter A Hulk Y vamos a meter A Magneto Por ejemplo Vale Y vamos a probar Directamente así Más que nada Pues con mirar Un poquito el daño físico Con el daño de energía Pues pues Con Iron Man Y tal Fíjate si compramos Estos tres uniformes La que podríamos guiar Vale Este sería El normal Y ahí como veis Ya nos aparece Que quería verlo yo La habilidad de categoría 3 La habilidad número 6 Que solo desbloquearía Con categoría 6 La verdad es que Si que estaba Deseando comprar Algún uniforme Todavía no quería Hacerlo en esta review Porque bueno Pues simplemente Quería hacer una pequeña review Ya va a llegar A la siguiente fase Yo creo que han bajado La dificultad del modo normal Como habéis visto Capitán América Sin uniforme ni nada Se la está bajando Bastante rápido Si ya la ha matado Tampoco es que haya necesitado Una barbaridad de ayuda Es el modo normal Creo que lo han disminuido Un poco Antes costaba un pelín más La verdad Quizás el modo definitivo Sea mucho más difícil Y ahí lo vemos Ya tenemos la búsqueda completada Ahí ha ido subiendo No todo se lleva La misma experiencia Como habéis dicho Habéis visto Y vamos directamente A ver Que es lo que tenemos que hacer Entonces vamos a ir A darle equipo Le vamos a dar a Capitán América Y como veis Hemos subido Una vez lo tengamos subido Ya nos va a permitir Ir haciendo cosas ¿Vale? No está El equipo está a nivel máximo O sea que cuando vayamos Subiendo el nivel Que o sea Cuando consigamos subir Los potenciales Vamos a poder empezar A hacer crecer A nuestro personaje Entonces bueno Pues una de las recompensas Que nos hemos llevado Es esa ¿Vale? Como digo Visualmente Mola una barbaridad La verdad No creo que nadie tenga dudas En que esto es una barbaridad Y otra cosa que quería ir Es aquí A tienda Vamos a ver Objetos especiales ¿Vale? Han cambiado Un alijo ¿Vale? El cofre de suministro Stark No es que hayan modificado El alijo Que ya me lo habían dicho también Sino que han puesto Este En el que recibes A distante cristales Y recibes a diario Una cajita ¿Vale? Con cristales Y recompensas disponibles Tenemos todas Es que nos pueden salir En la cajita Está muy bien Si no he desarrollado A mis personajes ¿Vale? Entonces otra cosa Que quería ver Además Quería ver Los paquetes Que han salido También Bajo a qué precios Aquí tenemos paquetes El de Black Panther Como veis Sigue al mismo precio Vamos a ver Si nos han añadido En destacados ¿Vale? Paquete de mejora De uniforme Tenemos 350 cristales ¿Vale? Como veis aquí Paquete de fremium De Infinity War En el que nos van a regalar Todo esto 8100 cristales Selectores 300 biometrías 300 piedras Y insignias del evento Por eso digo Que te hace invertir 90 pavos Muy caro Pero tenemos también Otros más bajos Por 32 O paquete de mejora Tier 2 Donde nos van a dar Todos esos materiales Carísimo Por cierto Tenemos uno más bajo Pero carísimo ¿Vale? Y como veis aquí Podemos comprar El paquete de suministros Batea legendaria En el que nos vamos a llevar Ah vale Vamos a desbloquear El modo extremo Que ahora quería ir Yo a ver eso Entonces vamos a ir aquí A las tareas Vamos a ir a la batalla legendaria Y vamos a ir aquí Tenemos el modo extremo Que tenemos que desbloquearlo Con dinero Y yo quería entrar En el modo normal Para ver Qué es lo que podemos desbloquear Como veis aquí Tenemos El de Capitán América Que nos va a pedir aquí Las recompensas Vale Súperalo en 180 segundos Súpera sin que te ataquen Más de 8 veces Capitán América en Tier 2 Y ya venimos con los uniformes Aquí vamos Biometrías La verdad es que tampoco es Gran cosa Y luego pues tenemos aquí El de probablemente El de Thanos Y el de probablemente ¿Cómo se llama esta mujer? Bruja Joder Black Willow Perdón Vale Entonces tenemos 3 misiones Que vamos a poder Ir desbloqueando Y me voy a llevar Las recompensas Como veis aquí Me voy a poder llevar Biometrías Urus O materiales Como siempre Entonces bueno Pues sí que es verdad Que estáis un poco expuestos Yo aquí lo que haría es Si aquí me pide El uniforme de Mítico Vamos a iniciarle ¿Vale? Yo podría conseguirlo E ignorarle Si no le tenéis En el modo normal Probablemente lo que os van a hacer Es regalaros Al personaje En 6 estrellas Lo que yo quería Era intentar Bueno pues hacerlo Un poquito ¿Vale? Para que lo vierais Bueno para que viéramos Un poco aquí Las cositas Fijaros a Visión Y a Bruja Escarlata Que están aquí De chachareta Muy bien Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Colega Yo lo llevo bien Yo lo llevo mal ¡Oh! Llega medianoche Bruja Escarlata Lo ha protegido Y lleva a Corvus también A ver si viene a esta Visión Vaya leñazo Le acabo de hacer la visión Vaya leñazo A Bruja Escarlata ¿Vale? Muy bien Interesante Espectáculo Madre, madre, madre ¡Oh! Llegó el Capi Con su uniforme ¿Vale? Aquí lo tenemos ¿Quién eres? Lo siento Tengo prisa Aquí tenemos a Capitán América Es nuestro turno Vengadores reunidos Y como veis Vamos a luchar contra Medianoche Además fijaros Que le tenemos Con el uniforme Ahí vamos a ver Las habilidades ¡Oh! La verdad es que Mola bastante Aunque no veo De momento el escudo Yo quería ver Ahí está El escudo Siendo el mismo Ahí Bueno pues nos han pegado Oye pues Me gusta bastante Las habilidades suyas 180 segundos Dice que lo tenemos Que completar Aquí vemos la habilidad Número 5 Que tiene Madre mía Pega bastante No te creas tú Que no Y como vemos Vamos bajando la vida El Capitán América Tiene 26.000 de vida Apenas hemos recibido Mucho daño Y bueno pues Les vamos bajando En este caso Es Corvus Glaive Y vamos ahí Fíjate Le han puesto Unas mecánicas nuevas O una visión nueva Para hacer la misión Vamos a ver si podemos bajarle La verdad es que Ahora mismo nos da un poquito Igual las habilidades Pero el daño Es verdad que está Bastante bien Vamos a ver si podemos Echarnos el escudo Y sobre todo yo me lo quería Pasar un poquito Antes de tiempo Para ver si Desbloquear un poquito El otro Bueno es verdad Que esta actualización Va a ser un poquito Más larga quizás Vale aquí La habríamos matado Vale ya la habríamos Completado La apuesta La apuesta del nivel 1 Vale nos hemos llevado Dos o tres bonificaciones Vamos a dar la siguiente Saltar Nos hemos llevado Tres bonificaciones De una vez Aquí tenemos a Black Widow Vale vamos a ver Directamente las bonificaciones Que nos hemos llevado Como veis nos hemos llevado Las de sin que me ataquen Más de ocho veces Categoría 2 Y 180 segundos Vale vamos a ver La de Black Widow La vamos a ignorar Vamos directamente A verla Vale a ver que Que nos vamos a encontrar Eso es más que nada Porque si vais a querer Desbloquearlo Vale Bueno pues evidentemente Te vas a necesitar Comprar esos uniformes Si no los tienes Pues estás fastidiado Bueno visualmente Han metido un montón de cosas Que como digo Siempre mola bastante Que metan estas cosas visualmente Aquí tenemos a Black Panther Con soldado de invierno Black Widow Y Capitán América Y aquí ya nos están empezando A meter más personajes O un bicho feo Y repugnante Y asqueroso Vale pues bichos Con los que nos vamos a enfrentar En Infinity War No sé si me imagino Que serán ellos No lo sé Pero aquí veis Empieza la lucha Vengadores contra ellos Y bueno pues tenemos que ir En este caso Vale aquí somos Black Widow A ver las habilidades Como veis Tiene un poquito más de rango Sigue sin tener escudo Algunas siguen iguales Bueno yo La habilidad definitiva Parece si que ha variado Un poquito Bueno pues tenemos que ir Matándoles Evidentemente sin que muera Como veis Bueno no estoy viendo A Black Widow demasiado Interesante De hecho creo que están haciendo Más daño Los coleguitas Vale aquí Volven a aparecer más No sé si serán más difíciles De matar ya El ataque aéreo Comenzará pronto Vale empiezan a caer Cada ataque aéreos Así que Como me imagino Utiliza el escudo ¿Qué escudo? Capitán América Utiliza escudo Ah este escudo Que debe ser de la habilidad De la habilidad de Capitán América Como va el tema Vale Tenemos que meternos en los escudos Para que no les hagan daño Y bueno pues empezar a pegar Vale Eso me gusta Lo de los escudos Bueno le han dado como un toque Un poco más original No sé cuánto tiempo habrá que aguantar No sé si habrá que aguantar Los 4 segundos No sé los 4 minutos O qué habrá que hacer De momento bueno pues está siendo Bastante sencillo Matarles a todos ¿No? Es verdad que respecto a las habilidades Bueno pues falla un pelín A ver qué más tenemos Vale Tenemos aquí ya final Como dos pioneros grandes O dos jefes finales grandes Que bueno pues tenemos que bajar Como veis Esta primera fase es muy sencilla Y vale Acaba de morir uno Vamos a matar al otro Y ya nos lo hemos pasado Bastante fácil La verdad Black Widow Hemos conseguido también 3 recompensas Ahora vamos a ver Las recompensas que tenemos Y ya bueno Prometo acabar Vale El último es de Spiderman Vale Como vemos aquí Las recompensas Vale En el que bueno Nos hemos llevado a las primeras Supera con menos Con el menos 50% No sé qué tal Categoría El uniforme Y el último Es con Spiderman Que como veis Las recompensas Son todas muy similares Vale Entonces Si queréis completar Estos desafíos Tenéis que comprar Uniforme de Spiderman De Black Widow Y Capitán América Pero el de Black Widow No os lo recomiendo Recordad que os he recomendado El de Capitán América Spiderman Y quizás Iron Man Y bueno pues Más que nada Yo creo que esta ha sido La actualización Aparte de las mejoras Que nos han ido Metiendo Iremos farmeando Iremos subiendo Cuando tengamos los uniformes Haremos una review De esos uniformes Para que los veáis Yo seguiré haciendo Mis jefes mundiales Para que bueno pues Echéis un vistazo A como lo vamos subiendo Y bueno Cuando pueda subir Algún personaje A categoría 2 Nos veremos Y lo intentaremos De verdad que ha sido Un placer Hacer esta review Espero que os haya gustado La actualización Habrá cosas que os gusten Otras cosas que os gusten menos Como en todas las actualizaciones Que hemos jugado hasta ahora A mi de momento Me entretiene Si veo que es muy difícil Ya cambiaremos de opinión Pero de momento Me encuentro muy motivado Con ello Si estáis motivados Si os ha gustado esta review Recordad apoyarlo Con un buen like Por aquí por la pantalla También vais a tener un botón De vais a poder suscribiros Al canal Que como sabéis Hace muchísima ilusión Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartid si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego